Son tres, son tres Uno más, uno más, uno más Uno más, uno más Uno más, uno más 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 Un poco de sabiduría. 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 ¡Gracias! 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 Pero no sé, pero tú que arrastes, ¿no? ¡Gracias! 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 Mi primo hermano. ¿Sabes? Sí. Él es el mayor de los caras. Enganeado. Sí. De mi papá, es su hijo. Gracias. 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 Bernachea. Ah, no, Edith. Edith Bernachea, disculpe. Edith Bernachea, la nueva entrante 2024. 이쪽 a 1., 214. betsaga 1,и4, i4, a cg 3,4,20, de cg 3,1,4, 10,7, ozgoy, a Vigil, en ¨i, a Cg 4, veel, a cg 4,9, a Cg 4, 0 uf, lg. de Roma 2024 Hola querida, en 2024 les damos presentes a la familia mis hermanos mis hijos yo sé que ellos me van a decir porque yo soy su sobrina me les quiero mucho que son las palabras de la que van a escucharle al mayordomo Miguel Carvachucu y a la señora a la señora que están realizando están realizando esta linda fiesta la que siempre criticaban Carvachucu debe ser quise gato pero le está haciendo la mejor fiesta aquí es una bonita tradición la tradición de nuestro pueblo que la está haciendo del pueblo esta de la que vive el pueblo solo pido a dios que me dan trabajo y salud nada mas solo pido a esto alemán a mi cuñito gracias gracias por su presencia de todos del pueblo y gracias por que me acompañan muy felices que sean la verdad 2014 la estimulación de nuestro pueblo están invitando a todos los paisanos para nada a toda la gente y nuestro pueblo para festejar esta tradición la música la música río el y las las tienen las son el ¡Gracias! 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 profesor Zorra, ¿qué estamos con la... con far되adales o en los viejos? ¿Con los españoles del viejo? ¿Ya más hacen? ¡Gracias! El chorrito firma los entrantes, los entrantes. El chorrito firma 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 los entrantes. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el cuy. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!